Hola chavales de Youtube. Hoy les traigo una creepypasta de Karmaland bueno empecemos. Era un mediodía soleado lleno de cantos de pájaros y todo eso cuando de pronto, se me ocurrió la gran idea de ver un episodio de Karmaland, bueno yo procedí a ir a mi computadora y buscar Karmaland para niños malos, porque yo soy un niño muy rebelde. Bueno se me hizo raro de que me apareció un directo de Duits del Rubius cuando yo estaba en Youtube pero yo no le tomé importancia. Procedí a darle click al video y lo otro que se me hizo raro es que en la casa del Rubius no estaba él, sino que estaba Willy Bex, Fernanflo, PewDiePie, Coscu, y no se porque estaba el Pipita Iguen, y también el negrito Fabra yo me fijé en los espectadores no había nadie y de repente el directo se quedó en silencio yo pensé que era un error de mi compu que ya estaba en las últimas pero no nada de eso. Ellos estaban mirando directamente hacia mi. Yo me asusto quise sacar el directo pero no me dejaba desenchufe mi computadora y seguía funcionando yo solo me quedé viendo y de repente dijeron. Lalo ven aquí mira atrás mío y estaba él si estaba Lalo Razer con una mirada maquiavélica y me dijo. Hola muchacho tu tanque no tiene gas. Y de pronto se empezó a escuchar un sonido de bomba y explotó mi casa en mil pedazos y ahora vivo en la calle por eso por favor dale like y suscribite para que pueda recaudar fondos y comprarme una nueva casa preferiblemente un pisito en la playa. Muchas gracias.